Hola, la materia es algebra lineal, el tema sería números complejos, el tema es la suma de los números complejos. Resolver los números complejos, la suma es muy fácil, el tema es el quino de los valores de las zetas y nos pide resolver estos ejercicios. Enseguida sustituimos el valor de esta zeta por la cantidad que tenemos, sería z1 igual a 3 más 5i, sino más porque suma, z3 es menos 2, menos i. Y para empezar a hacer una forma más fácil, posible, vemos que aquí estos son reales, estos son imaginarios, así que sumaremos real con real, imaginario con imaginario. El siguiente paso sería 3 más o menos sería menos 2, esto sería lo real más, los imaginarios que serían 5i por menos, más o menos, igual a menos, menos i. Esto lo podemos estudiar fuera de paréntesis, nada más no tanto, con uno de dentro, aquí sería i. El siguiente paso nomás sería el sumar reales, 3 menos 2 sería igual a 1 positivo, más 5 menos 1 sería 4i positivo. Enseguida necesitan calcular z2 más z1, z2 igual a 4 más 6i más el valor de z1, z1 igual a 3 más 5i. Bueno, enseguida hacemos el mismo paso, bueno, enseguida hacemos el mismo paso, real con real y imaginario con imaginario, sería 4, más 3, estos son los reales, signo más, que es una suma, sería 6, más 5i. Y esto sería igual a 4 más 3, sería igual a 7, más o más, sería igual a 6, más 5, 11, y esto sería todo en la suma. Hola, hoy número complejo, resta, bueno, es un tema de álgebra lineal, pero ahorita lo que vamos a hacer de identificar, la resta es un número complejo. Aquí nos da el valor de la z y los ejercicios que tenemos que resolver, y aquí tengo el primer ejercicio que sería z3 menos z1. Empezaremos sustituyendo los valores de la z. Z3 menos z1, que sería 3, 1, 5, 1. Siguiente paso, restaremos un nuevo concepto, que ahora aquí es real, real, Banco deanario y marginario y ganarás, sería un paño 2. Aquí sería 3, por lo menos sería menos, sería menos, que sería menos 3, más es menos, digamos 1. y sería menos 1 más o menos sería igual a menos 5 y para llegar al resultado normal sería retos como alimento 4 aquí sería menos más menos sería menos 5 sería igual a este de la misma forma sería menos menos sería menos menos 6 y tienes 20, ¿verdad? el resultado ahora retos veremos z1 menos z2 restituyendo los valores sería z1 que es igual a 3 más 5 y menos el valor de z2 que es 4 más 6 y ahora podemos ver que el tiempo real está real en el escenario y en el escenario entonces sería sería 3 menos o más menos menos 4 más eh 5 sería más más o menos sería igual a a menos a menos y y el resultado de esta forma sería 3 menos 4 que es igual a 1 aquí sería menos sería 5 menos 6 sería igual a menos y y este sería el próximo resultado esto sería todo para explicar nada brevemente la cresta de la multiplicación de números complejos en realidad multiplicaremos z1 por z2 lo que nos piden en este ejercicio aquí tenemos los valores de la z eh lo simplemente no me dicen estudiar los valores z1 nos dice que es igual a 4 más 2 i 4 más 2 i por z2 que es 3 más i ahora sí el siguiente paso sería multiplicar esto por esto igual que de estos dos eh 4 por 3 nos quedaría un parrote 12 es un número real más 4 por i sería más 4 i 2 i multiplicar 3 sería signo más sería igual a 6 i más sería igual más aquí está 2 i así sería 2 i pero cuadrada porque i por i es i cuadrada eh si bien el resultado sería eh tenemos que eliminar la i cuadrada bueno sabemos que el valor de i es igual a menos 1 así que esto multiplica menos 1 se elimina esto y queda más o menos quedaría por ejemplo menos aquí esto quedaría un valor menos menos que ya mencionamos la i queda 2 números reales ahora sí este de estos 2 son reales sería 12 menos 2 quedaría 10 real más 4 i más 6 quedaría 10 i este sería nuestro primer resultado en el siguiente el ejercicio 2 nos pide z3 por z1 el valor de z3 que tenemos es igual a 2 más 3 i por el valor de z1 que es 4 más 2 i más 2 i eh hacemos lo anteriormente estos 2 multiplican esto y esto multiplican sería 2 por 4 es igual a 8 más 2 por 2 sería 4 i igual sería más 3 por 4 12 i y aquí este de 3 por 2 sería más 6 i pero i por i es i al cuadrado entonces ya mencionamos la regla de cómo eliminar la i cuadrada sería 6 i cuadrada por menos 1 es el valor de i esto elimina al i cuadrada y queda más por menos quedaría menos 6 entonces el valor sería menos 6 quitando el cuadrado que es como eliminamos el cuadrado ahora sí aquí se elimina la i va quedando a 6 entonces sería 6 menos 6 más 8 quedaría 2 positivas un número real y aquí ahora lo ordinario sería 4 más 12 sería 12 sería 16 y bueno ya tendremos los resultados de las multiplicaciones ahorita veremos división y multiplicación en los siguientes temas a continuación entre 3 la linea es que no tiene números complejos división de números complejos esto es algo fácil de entender porque ya hemos dado los valores entre z1 es igual a 4 más 2 y ese es el equivalente de z1 pero aquí nos pide que z3 entre z1 si tuvimos simplemente z3 igual a 2 más 3 que sería 2 2 más 3 imaginarios entre z1 que es 4 más 2 imaginarios por el jugado del imaginario que aquí pero sería 4 menos porque los imaginarios pasan con menos en el jugado se vea 4 menos 2 y igual es 4 menos 2 y entonces la multiplicación de esto sería 4 por 2 sería 8 ahora se me daría 2 por menos 2 más por menos sería menos 4 y más por más más sería 3 por 4 12 más 12 y y ahora sería 3 más 3 por menos 2 sería 5 menos 6 y al cuadrado porque y por i y cuadrada entre la multiplicación de 4 por 4 real por real sería 16 más por menos sería igual a menos 2 por 4 sería igual 2 por 2 sería igual a 4 y cuadrada en nuestro siguiente resultado nos lleva a decir que se puede eliminar la i cuadrada uno se elimina la i cuadrada se multiplica por menos 1 que es el valor de i igual está en la misma forma la i cuadrada por menos 1 que es el valor de la i aquí podemos sustituir primero lo normal esto es igual a 8 menos 4 y más 12 y aquí quedamos que esto sería eh cierto sería se elimina la i cuadrada menos por menos queda más más 6 real igual de esta misma forma se elimina el imaginario y nos queda entre sería eh menos menos sería más aquí nos queda entre 20 el siguiente paso sería eh real por real sería 8 más 6 sería igual a 14 14 eh aquí podemos ver que este imaginario tiene menos y este tiene más sería 12 menos 4 nos quedaría igual a 8 más 8 y el imaginario entre bueno esto se puede hacer ya por separado entre 20 entre 20 20 aquí podemos ver que esto se puede reducir a un valor a una mínima más expresión eh podemos ver que eh la mitad de 14 es igual a 7 la mitad de 20 es igual a 10 la mitad de 8 es igual a 4 y la mitad de 20 es igual a 10 bueno esto sería nuestro resultado del inciso a eh si esto es el propio de la suma si bien eh esto sería todo sobre primero tuvimos el inciso a ahora el inciso b que es z2 entre z3 eh de la misma forma sustituimos los valores eh el valor de z2 es igual a 3 más y entre el valor de z3 es igual a 2 más 3 y eh multiplicando por su conjugado se pasa eh 2 con signo menos porque es más el conjugado menos y la misma forma es que ahora ahora la multiplicación de 3 por 2 6 real eh 3 por menos 3 sería igual a más por menos menos 9 10 ahora eh sería multiplicado ahí y más por más sería igual a más sería este de más 2 i i por menos 3 i más por menos queda menos eh aquí quedaría este de menos 3 i y i por i y al cuadrado entre eh 4 2 por 2 sería igual a 4 y el cuadrado ee y más por menos será igual a menos 3 por menos 3 sería igual a menos 9 i al cuadrado El siguiente paso sería eliminar las I al cuadrado Ya vimos que para eliminar la I al cuadrado se multiplica por el valor de I que es menos 1 Y el siguiente valor aquí igual que sería I 9 al cuadrado se multiplica por menos 1 La eliminación primero tuvimos los valores normales 6 menos 9 I más 2 I Y aquí se elimina la I al cuadrado menos por menos más sería más 3 Igual de la misma forma abajo se elimina la I al cuadrado se baja 4 menos por menos más 9 Ahora se pasa de la siguiente forma Vemos que estos dos son reales y son positivos Sería 6 más 3 queda 9 real Sería menos por más aquí la resta nos dice que menos 9 más 2 I nos queda menos 7 I Porque la I menos I es mayor pasa con 5 menos Entre Sería 4 más 9 Sería 13 13 13 Bueno no podemos explicar igual esta forma es correcta Este sería nuestro resultado de esta división Hola El número complejo Ya es siguiendo Convirtiendo Números polar A estándar Ahora veremos Estándar a polar Como bien dice la fórmula Es muy similar a la de Transversión a estándar Bueno aquí la fórmula es A al cuadrado más B al cuadrado Sería A B El valor de 2 sería A Y 8 B sería el valor de B Vamos a montarlo A es igual a 2 B es igual a 8 Bueno este Aquí nos dice que Cuando estamos a polar sería el siguiente repaso Sería igual a 2 al cuadrado Más 8 al cuadrado Esto nos da Igual a 2 al cuadrado Es igual a 4 más 8 al cuadrado Es igual a 64 Esto es igual a Raíz de 68 Bueno el siguiente paro sería Teta Tangente a la menos 1 De B Sobre A Bueno este es igual a Tangente a la menos 1 De A De B Sobre A Entonces B es igual a 8 Sobre 2 Esto es igual a Tangente a la menos 1 De 4 Porque 8 entre 2 Es igual a 4 Esto es igual a 75.96 Bueno desde aquí queremos eliminar Grados Estos sonían Grados En el siguiente paso sería 75.96 Grados Por Para convertir las radiones Pi Entre 180 Grados Aquí se van los grados Y esto nos queda De la siguiente forma Esto es igual a 0.42 Pi Esto es igual a 253 Entre 600 Z1 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 sería igual a R raíz de 68 Por Coseno De teta Más Seno De teta Y Bueno si sustituimos al siguiente valor Sería Coseno Coseno 253 Entre 600 Más El valor De Ángulo De Seno 253 Entre 600 Y Y Bueno aquí Para los cuadrantes Sería Sería Este De Eh Más Más Hacemos la línea Tema Tema Lo cortesiano Sería 90 Menos 75 90 Menos 75 Esto sería Igual a 15 16 Podemos ver que los planos están en el signo Más Más Que es aquí Más Más Aquí Nos dice que es 15 grados Más o menos lo podemos ubicar en este punto Aproximadamente aquí sería 15 grados Aproximadamente aquí sería 15 grados Número Si te había trabajado con el escolar a estándar ahora la electricidad previamente como convertir de estándar colar Esto es muy simple Igual Como explica la fórmula Bueno Si tomamos Esto sería A es igual a la menos Un medio Y B Sería igual a la Un medio Bueno La fórmula dice que esto Que R es igual a raíz de A cuadrada Más B cuadrada Esto sería igual a R es igual a Raíz de Menos Un medio Un medio Al cuadrado Más B Un medio Al cuadrado Bueno Si estoy oyendo esto En la fórmula nos dicen que A B Raíz de Un medio Al cuadrado Este por el signo que se multiplica a veces se vuelve mal Nos queda R es igual a A Un medio Al cuadrado Este por el signo que se multiplica a veces se vuelve mal Raíz de Un cuarto Más Un cuarto Bueno Aquí Metiendo esto en la calculadora Raíz de Un cuarto Más Un cuarto Más Es igual a Un cuarto Es igual a Dos Sobre dos La siguiente sustitución que hacemos Es de que Raíz de un medio Aquí todavía se sigue manejando Perdón la raíz Pero nos siguen diciendo que Un medio Raíz de Un Medio Es igual a Dos Sobre dos entonces esto es igual a raíz de 2 sobre 2 aquí decimos que el valor de teta es igual a A con tangente de B sobre A esto es igual a A con tangente de B que es medio sobre A que es menos 1 medio entonces sería teta es igual a menos 45 que nos da la expresión de esto teta es igual a 3 cuartos de pi pero ya teniendo esto, la siguiente fórmula dice que z es igual a r por coseno de teta más seno de teta por i ya nos ponemos a sustituir este como nuestro teta y sería z es igual a raíz de 2 sobre 2 lo que tenemos allá por coseno de 3 cuartos de pi más seno 3 cuartos hay veces que se nos olvida pero hay que estar muy atentos y es muy importante bueno este en este resultado ya esto es lo que tenemos para que nos queden de forma tan natural espero que lo hayan usado porque es muy simple hola, tenemos los números complejos desde ahora y nos explica como debemos de, nos da la forma plural y como si nos da la forma tan extraña bueno en esta conversión de forma a extraña la expresión que este de, aquí z es igual a 0 de 7 pi entre 4 más 0 de 7 pi entre 4 pi la forma que nos dice que esto sería nuestra A y este es B en seguida para encontrar el valor del coseno de 7 pi lo primero que hacemos es 3 pi A que es igual a r por seno de teta que es igual a multiplicar 7 por 180 7 por 180 entre 4 más 0 de 3 15 aquí ponemos coseno de 315 es igual a raíz de 2 sobre 2 en seguida sustituimos el valor que nos está dado y aquí ponemos raíz de 2 entre 2 entonces B sería igual a R seno de teta multiplicamos lo mismo y esto nos da y aquí tenemos menos 2 raíz de 2 y aquí tenemos menos 2 raíz de 2 y aquí tenemos menos raíz de 2 entre 2 ahora podemos decir que simplemente nos quedaría como resultado raíz de 2 por 2 raíz de 2 por 2 menos raíz de 2 entre 2 y aquí tenemos menos 2 y aquí tenemos menos 2 y aquí tenemos menos 3 que estamos estudiando la fórmula de A más B ahora en el número 2 lo que tendremos que hacer es hacer lo mismo aquí el valor de R es raíz de 2 entonces podemos decir que A es igual a coseno de 90 raíz de 5 coseno de 90 grados que es la precisión de esto nos dicen que A es igual a coseno de 90 nos dicen que A es igual a coseno de 0 esto es 0 raíz de 2 sobre coseno de 90 y hacemos lo mismo en B raíz de 5 por seno de 90 raíz de 5 por seno de 90 que es el valor de esto nos da raíz de 5 y como resultado tenemos Z es igual a 0 más raíz de 5 y entonces sería nuestro resultado nosotros lo podemos poner también de la forma que Z es igual a raíz de 5 y Z también sería correcto en el video estamos hablando de acuerdo de mía pero ese es el problema del 9 que para potencias acá nos dicen la potencia de esta ecuación bueno lo que vamos a hacer es empezar la fórmula general sería Z a la M es igual a abrimos por este R coseno de teta más seno de teta I bueno el siguiente paso nos ayuda a que necesitamos sustituir aquí tengo que sustituir R R a la N por coseno de N de teta más seno a la N de teta I bueno igual cerramos constantemente y ya empezamos a sustituir los valores que tenemos en la ecuación esto sería igual a 4 a la 6 coseno de 6 por 5 sextos de pi y más seno de 6 por 5 sextos de pi aquí aquí se eliminan los sextos que nos queda de la siguiente forma esto es igual a elevando esa cuadrada sería 4.096 con 0 de 5 pi más seno seno de 5 perdón de 5 pi imaginaria se cierra el costito de donde nos quedó estos 5 por si tienen la duda se eliminaron los sextos y nos quedaron 5 pi bueno este sería el resultado de la potencia de esta ecuación eso es todo seguimos con el segundo ejercicio que le he propuesto para encontrar el tema del movimiento para la potencia aquí tengo este ejercicio que he resuelto para encontrar mi argumento y encontrar este el otro ejercicio bueno bueno ya tuvo el argumento sustituimos ya los paso los mismos explicados claramente en el primer video tomamos que r es igual a raíz de menos 3 raíz de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado nos da 27 la segunda lo siguiente sería que raíz es igual a 2 más 9 si porque 3 al cuadrado es 9 y menos 3 por raíz de 3 al cuadrado nos da 27 esto es igual a la raíz de 36 bien 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 podemos saber que 6 por 6 es igual a 36 esto nos da un 6 bueno este de en seguida eh sustituimos tangente a la menos 1 de 3 3 sobre menos de 3 esto es igual a menos 1 sexto de pi bueno 1 sexto de pi lo sustituimos con menos pi más pi me encontré en el argumento esto sería esto equivale a 6 sexto menos pero menos nos quedaría 5 lo que es igual a 6 sexto menos 1 sexto nos quedaría 5 sexto de pi bueno ya para determinar esto sería z es igual a 6 la 4 coseno coseno de 4 por 5 sexto de pi más ceno de 4 por 5 sexto de pi no se olviden de ponerla ahí por favor bueno ya haciendo esta multiplicación nos quedaría de la siguiente forma z es igual a 1296 por coseno de 10 tercios de pi más el ángulo de seno 10 tercios de pi y volvemos a poner por favor no se olviden de poner la i bueno esto sería como resolver el siguiente ejercicio de potencia estamos aquí en el segundo ejercicio en el primero ya explique bien la fórmula que se utiliza algunos valores bueno en este se puede ejercerlo más rápido aplicando lo que ya sabemos aquí sabemos que entonces esto nos pide calcular k de 0 coma uno coma dos pero empezamos esto quiere decir que z1 es igual a tres multiplicando entre la raíz de ocho bueno ahora veremos coseno de pi más dos pi por cero entre tres eh más el seno de pi más dos pi por cero entre tres i cerramos menos bueno en esto simplificando lo que daría z1 es igual a dos eh esto entre estos nos da dos cos seno de pi sobre un tercio más seno de pi sobre un tercio bueno donde salió un tercio de pi bueno podemos ver que aquí dos pi por cero esto se elimina igual de esta misma forma dos por cero esto se elimina y nos queda nos queda esto poniéndole nuestra i bueno este sería el resultado de esta y ahora continuamos con la c segunda raíz con k es igual a uno bueno aquí de la misma forma si nos queda más alto sería treta tres es igual a tres sobre la raíz de ocho poniéndole un corchete coseno de pi más dos pi eh aquí acá agarra el valor de uno que ocultamos en la raíz con k igual a uno sería por uno ah bueno entre tres más el seno de pi más dos pi por q que vale uno entre tres i bueno ya significando esto nos queda de la misma forma nos queda tres entre raíz de ocho nos queda z2 que es igual a dos por coseno de pi más seno de pi a raíz a la tres eh igual de esta misma forma el pi sale de esto y de esto eh lo voy a hacer en la calculadora para verlo de mejor general sería pi a cos pi por uno entre tres y nos queda que es igual a pi bueno este sería el primer segundo resultado de esta ecuación de q es igual a 1 k bueno vamos a doblar la tercera raíz que nos piden tercer raíz tercer raíz de k es igual a dos bueno aquí podemos decir que z3 es igual a tres k coseno de pi más dos y por k que el valor es dos entre tres más seno de pi más dos pi valor de k que es dos entre tres bueno eh y tenemos la i que esto es muy importante ya eh igual ya sabemos que tres entre ocho es igual z3 igual esto es igual a dos coseno de es igual que es igual cinco tercios de pi más seno de cinco tercios de pi es muy importante siempre no olvidarse ponerla ahí para tener un resultado correcto para tener un resultado correcto este sería todo para resolver este ejercicio este sería mi segundo ejercicio para calcular raíz seguimos seguimos el tema que ya me envuelve la raíz es mi primer ejercicio que resolver este ejercicio trata de resolver esta raíz bueno primero bueno para empezar colocamos que nos dice que la primer primer a i o sea cuando k es igual a cero bueno aquí decimos que z1 es igual a 3 sobre raíz de 3 2 tenemos coseno de 3 cuartos de pi más eh 2 3 cuartos de pi por k que es valor cero eh esto sería entre dividido entre 3 eh más el seno de 3 pi de 4 más 2 por 3 cuartos de pi más i cerramos cosete que igual a z1 es igual a 3 sobre raíz de 2 esto nos dice que es igual a 1.25 con 2 decimales eh abrimos cosete metemos esta función a ver si nos da si como esta calculadora es muy buena nos da todo el resultado queriendo decir que esto es coseno de 3 coseno de pi más el seno seno de 3 coseno de pi i esta sería la k cero a ver segundo la raíz cuando k es igual a 1 bueno los mismos valores eh quiere decir que z2 es igual a la reina de 3 eh 3 raíz de 2 es igual a 1.25 por el coseno de 3 cuartos de pi más 2 tercios de 4 pi por k que es igual a 1 más el seno esto se divide entre 3 más el seno de 3 cuartos de pi más 2 por 3 cuartos de pi por k que es igual a 1 no se olviden de poner siempre la cerramos por z pero este resultado nos queda que z2 es igual a 1.25 por la multiplicación esto dividido entre 3 nos queda que es coseno de 3 cuartos de pi esto multiplicado por esto entre esto da 3 cuartos de pi más seno el siguiente este es igual seno de 3 cuartos de pi pi bueno este sería el segundo valor el siguiente valor bueno aquí disculpen porque la multiplicación como esta es igual dado lo mismo igual acá se divide entre 3 este de seguiremos calculando la falta 0 por 0 tercera raíz cuanto k de 5 de la 2 bueno esto decimos que la tercera raíz sería z3 que es igual a 1.25 tenemos por 87 coseno de 3 cuartos de pi más 2 por 3 cuartos de pi por k de x igual a 2 esto entre 3 más seno 3 cuartos de pi por 3 cuartos de pi de pi por por el valor de k que es 2 la i cerramos con z esto igual se divide entre 3 tendemos tendemos a decir que esto va muy bien a a y aquí era su esto también esto era un error este porque no me iba a dar la resta esto que dicen que z a la 3 de pi z a la 3 es igual a 1.25 sería coseno eh 3 2 0 5 cuartos de pi más 0 de 5 cuartos de pi y bueno voy a convertir esto al grado para intentar buscar en su cuadrante y hacer la a esto me dice que 5 cuartos de pi es igual a esto sería 225 grados ahora 3 cuartos de pi eh sería 3 cuartos de pi es igual a 135 grados ah y este sería 3 los de pi eh bueno esto es el primer cuadrante claro es rápido ya nos pide de demostraciones tecnológicas eh nos tiene que encontrar a su vez por su nombre si tiene los siguientes países 7,2 más 4 hijos bueno empezamos de esta forma como expliqué en el video anterior esto sería x menos el valor de 7 por x menos eh entre paréntesis menos 2 más 4i por x menos 2 menos 4i cerramos paréntesis eh queda despidiendo x menos x 7 x más en relación menos más y más 2 2 menos por menos más y menos por más menos 4i esto fue menos y menos más y menos y más menos menos y menos más y menos menos y menos y menos 4i bueno esto quedaría x menos 4 por el valor de x más 2 al cuadrado cuadrado menos 16 y por y cuadrado esto queda en la siguiente forma x más 2 es igual a x más 2x más 2x más 4 simplificando también de esta forma sería x los términos x al cuadrado sería más 4x más 4 bueno, seguimos construyendo los siguientes valores sería x menos 4 por x al cuadrado más 4x más 4 más 6 esto nos lleva a decir x menos 4 por x al cuadrado más 4x más 20 20 bueno, x x por x x cúbica más 4x al cuadrado más 8x menos sería 7 x x menos x menos x menos menos que sería 140 x x x 2 x x x más x x x x x y x x x x x que x es igual a 7 y x más 2 menos 4y, esto nos tiende a decir que x es igual a 2 en menos 4y y por último x más 2 más 4y, esto tiene que decir lo mismo que x es igual a 2 menos menos sería 2 menos 4y, bueno esto sería todo, sería de una forma más rápida, espero pero seguimos con la ecuación de polinómica, bueno aquí dice que encontrar el polinómico que tiene la siguiente solución, es decir 4,3 menos y menos coma 3 más y y es de lado 3 bueno aquí escribimos, decimos que x1 es igual a 4, x2 es igual a 3 menos y y x3 es igual a 3 más y entonces trayendo los valores decimos que x1 menos 4 por x2 menos 3 menos y 3 menos 3 más y entonces decimos que es igual a 0, bueno aquí vamos a distribuir ahora x menos 4 por x menos 2 más y esto es igual a 0, bueno haciendo las multiplicaciones nos dice que, nos dice que esto es igual a, y después me la quieren que subiera 3, bueno si esto decimos que x menos 4 multiplicando entonces sería x se eleva al cuadrado x menos 3 al cuadrado, y por y es y cuadrada, menos, no, menos, es positivo continuamente, menos y cuadrada, esto sería x2, bueno aquí colocamos por x, bueno aquí volviendo a traducir decimos que x menos 4, ponimos por x al cuadrado, menos 6 x, más 9, más x a la 1, signo más, esto sería 1, ¿por qué 1? para eliminar la x al cuadrado se multiplica por 1 esto sería aquí se quita el cuadrado 1 por 1 sería 1 y menos por menos sería más 1 por ese motivo queda el valor del número 1 aquí va a ser una multiplicación más fácil como la que venimos haciendo de las primarias podemos multiplicar x por x aquí bajamos x al cuadrado menos 6x más reduciendo 9 más 1 nos queda 10 entonces sería menos 4 x al cuadrado más sería 24 este tiene x sería 24x menos 40 correcto esto lo acabo de hacer es la multiplicación de estos dos y aquí nomás bajamos y no nos va a ir a bajar mire esto se bajaría no hay otra x al cuadrado excepto esta que es otra como ya de número esta sería x al cuadrado menos menos 6 menos 4x x al cuadrado queda menos 10x al cuadrado más más queda más es una suma 10 más 24 es igual a 34x menos 40 estos serían nuestros resultados estos serían nuestros resultados 2 2 3